Buenas tardes y bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a este curso de UNED y Yes Balears, elemental querido Poagot, la ciencia de los detectives, que vamos a hacer ahora de manera directa y que pueden recuperar ustedes de manera diferida. Yo soy Chisco Roger o Francisco Mesperuzarongé, que soy el coordinador de este curso. Y bien, lo primero de todo, agradecer infinitamente a todos ustedes, a todas las personas que se han inscrito, nos vayan a ver en persona, nos vayan a ver a distancia, que este es el milagro de la técnica, estos milagros que dejarían absolutamente turbulatos a Sherlock Holmes y a Hércules Poagot. Y, por tanto, también al personal de UNED y Yes Balears, a su directora Judith, a todo el personal, a Joaquín, a Ana y a todo el mundo. Y simplemente indicar que este curso se hace desde Palma y desde Madrid. Habrá dos participantes desde Palma, dos participantes desde Madrid. Es el cuarto curso que hacemos juntos Jesús Zamora Bonilla, que es el director de este curso y el primero en intervenir. Y la verdad es que hemos desarrollado entre los dos una cierta complicidad a los Holmes y Watson. Él es Holmes, por supuesto, y yo soy Watson, pero no hemos tenido todavía, porque de hecho estos cuatro cursos los hacemos en estas circunstancias tan especiales que arrastramos desde hace dos años y todavía no hemos tenido el gusto de conocernos en persona, pero supongo que ya eso está bastante próximo. También es un gusto de contar con Sebastián Ben Nassar, que será ponente mañana, que somos compañeros, somos periodistas los dos aquí en Mallorca. Él reside actualmente en Cataluña y, aparte de eso, él es un autor, pero bueno, espectacular, de los más destacados que hay ahora de novela negra en catalán. Además, un hombre muy activo que dirige distintos cursos y festivales de novela negra. Estos días se está celebrando en Mallorca precisamente un festival de novela negra, que se llama Febrero Negro, con lo cual resultan unas fechas bastante adecuadas. Y encima, y esto no lo habíamos previsto, hoy se estrena la última versión en los cines de España, la última versión cinematográfica sobre una novela de Agatha Christie, que es una nueva versión dirigida por Kenneth Branagh de Muerte en el Nilo. A eso tengo que añadirles que si se preguntan ustedes por qué un DJ Balear se mete a hacer un curso de detectives y de Boagot y Holmes. Bueno, una posible razón sería que Agatha Christie estuvo personalmente en Mallorca, estuvo veraneando en Poyenza y tiene incluso una de sus historias que se titula Misterio en Poyenza o Problema en Poyenza, algo parecido. Bueno, poco más, simplemente a continuación presentar al director de este curso y primera persona que interviene en él mismo. Tengo aquí algunas notas referidas a él mismo. Jesús Zamora Bonilla, nacido en Madrid en 1963, es decano de la Facultad de Filosofía de la UNED, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia y director del posgrado en Periodismo y Comunicación Científica y del curso Estudios de Futuro Ciencia, Filosofía y Ficción, todo ello de la UNED. Él confiesa que sus grandes pasiones siempre fueron la arqueología, la música y la literatura, pero que se dedicó a la filosofía porque de algo había que vivir. Es doctor en filosofía y en ciencias económicas, autor de multitud de estudios, ensayos y artículos, entre los que podríamos destacar, entre los más recientes, la Caverna de Platón y los 40 ladrones del 2011 y también del blog a bordo del Otto Neurath, con casi un millón de visitas y una de las webs filosóficas más populares en castellano. Entre sus estudios recientes también está Contra Apocalípticos, Ecologismo, Animalismo, Transhumanismo de Sackleton Books del año 2021, que precisamente nos sirvió un poco como referente esencial del curso dedicado al Apocalipsis, recientemente en Núñez y Yesbalears, sacando consecuencias, una filosofía para el siglo XXI, cuestión de protocolo, ensayos de metodología de la ciencia, la lonja del saber, introducción a la economía del conocimiento científico, mentiras a medias, unas investigaciones sobre el programa de la verosimilitud o historia y filosofía de la ciencia, una introducción bibliográfica. También en 2013 empieza su trayectoria como novelista, con regalo de reyes, de las cuales la más reciente es Nosotros los octogésimos. Y hemos tenido el gustazo, el privilegio, de contar con él como director de tres cursos anteriores a este, Edad Media, Historia y Ficción, Frailes, Monjas, Brujas y Bibliotecas, 40 años del nombre de la Rosa, de Humberto Eco. A continuación, Ciencia-Ficción entre la ficción y la ciencia, Visionarios y divulgadores, Centenarios de Isaac Asimov y Ray Bradbury. Y el más reciente que hemos compartido, antes de este, de Holmes y Poirot y la ciencia de los detectives, el de que viene el apocalipsis, ciencia, historia y mito. Jesús Zamora Bonilla va a intervenir a continuación con el tema detectives y filosofía de la ciencia. Jesús, un gustazo, un privilegio de contar con tu presencia. Muchas gracias por todo el trabajo que has dedicado a la dirección de este curso y que estás dedicando y todo tuyo. Muchas gracias, Isco. La verdad que es para mí un placer volver a estar con vosotros. Espero yo también, a ver si a la quinta ya puede ser presencialmente. Un saludo a todas las personas del centro de la UNED de Palma y, desde luego, también muchas gracias a todos los asistentes. Y muchas gracias también a las otras dos personas que forman el panel de este curso, que la verdad es que es un lujazo contar con escritores tan admirables en el programa. Así que yo creo que lo más interesante, por lo menos por mi parte, seguro que va a ser mañana. Bueno, voy a compartir la pantalla. A ver si veo. Estoy buscando, tengo aquí abierta la... No se ve, ¿no? No, no se ve. Tiene que pulsar... ¿Ahora lo veis? No, tiene que pulsar el símbolo que está al lado de la mano. El símbolo que está al lado de la mano ya es el pulsado, pero me dice, elige lo que quieres compartir. Sí, márcalo. Sí, pero en ningún sitio de los que... Aparece pantalla completa, ventana y pestaña de Chrome, pero en ninguno de los sitios me aparece la presentación. La tiene abierta en su ordenador. Sí, sí, está abierta. Voy a cerrarla y volverla a abrir. Sí. A ver si ahora la reconoce. Vamos a ver. Sí, ahora sí, ahora sí. Es que no la reconoce. ¿Ahora la estáis viendo? Aún no. Tiene que pulsar el símbolo de la pantalla, el que está al lado de la mano. A ver otra vez. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, pues como iba a decir, bueno, es un placer repetir la colaboración con el centro de Palma. La verdad es que han sido siempre colaboraciones que tienen mucho que ver con la literatura, con el mundo de las imágenes culturales. Y hemos explorado, entre otras cosas, en cursos pasados, la novela histórica, en el curso sobre el nombre de la rosa, de Humberto Eco, la ciencia ficción, en el curso que tuvimos el año pasado, sobre el cincuentenario, o el centenario, perdón, de Asimov y Philip Dick. Y ahora la novela negra, vamos, la novela, más que la novela negra, la novela policiaca, que la verdad es que son tres de mis pasiones literarias, como Cisco conoce muy bien. Y la verdad es que llevaba mucho tiempo, me pasó lo mismo con el curso sobre ciencia ficción, llevaba mucho tiempo queriendo poner en relación el tema al que yo me dedico profesionalmente, digamos, que es la filosofía de la ciencia, con la novela de detectives, porque básicamente el detective de una novela policiaca hace algo muy parecido a lo que hace el científico, que es intentar resolver un enigma, descubrir una verdad oculta. Y no encontraba mucha bibliografía, por no decir que no encontraba casi nada, relacionando las dos cosas. Y así que, en cierto sentido, me lo he tenido que inventar todo, lo cual ha sido una pena porque no he podido contrastar ideas con otros autores, pero por otro lado, pues también garantiza que lo que voy a contar, pues creo que es algo relativamente original. En la pantalla, bueno, tenéis a los dos protagonistas del título del curso, no son los únicos, naturalmente, protagonistas de la novela policiaca, ni mucho menos, pero son quizá los más paradigmáticos. Y abajo, pues dos de los más paradigmáticos filósofos de la ciencia, que mencionaré más bien en la segunda parte de la charla, que son el de la derecha, en azul con fondo rojo, Karl Popper, y a la izquierda, en rojo con fondo azul, Thomas Kuhn, que ya digo, son dos posilentes de los filósofos de la ciencia más influyentes del siglo XX y de los que hablaré para establecer la comparación entre la filosofía de la ciencia y la novela policiaca. Comparación o conexión, más bien. Muy bien, bueno, para empezar, aquí traigo a un viejo conocido de estos cursos. Esta es la frase con la que se inicia, la que quizá es la obra más importante de la historia de la filosofía, la metafísica de Aristóteles, del siglo IV a.C., que dice que dicho en castellano significa todos los seres humanos tienen por naturaleza el deseo de saber. Ya digo, así es como comienza la metafísica de Aristóteles, que es pues toda una aventura intelectual por el deseo de saber, por el cuestionamiento de las preguntas que, como decía Aristóteles, lo que nos maravilla y para dedicarnos a la ciencia y a la filosofía, perdón, lo que nos motiva para dedicarnos a la ciencia y a la filosofía es el sentido de la maravilla, de lo maravilloso, el asombro. Y esto vamos a ver que tiene mucho que ver también con la novela policiaca. Pero este deseo de saber, esta curiosidad, es posiblemente uno de los rasgos más esenciales del ser humano. Bueno, este es Aristóteles y curiosamente Aristóteles no solo es el iniciador de la metafísica, digamos el núcleo teórico de la filosofía, la reflexión sobre los fundamentos de la realidad, sino que también es el iniciador de casi todas las ramas del saber. Hay muy pocas especialidades académicas o científicas que no puedan rastrear sus orígenes a algún escrito de Aristóteles. Aristóteles, por supuesto, tiene algunos precursores entre los filósofos anteriores, entre ellos desde luego Platón, pero Aristóteles es casi el primero o uno de los primeros que consta que se dedicaron a lo que los riegos llamaban polimatía, o sea, saber de muchas cosas, saber de todo en realidad. Y las obras de Aristóteles en la Edad Media por eso se consideraban una especie de enciclopedia de todo el saber, porque cubrían prácticamente todos los campos de la ciencia y del conocimiento, no solo la ciencia. Uno de estos tratados de Aristóteles que tenéis aquí es el que se conoce como analíticos posteriores o segundos analíticos, y es una parte de la porción de las obras conservadas de Aristóteles que desde la antigüedad se conoce como órganón, órganón u órgano, es una palabra griega que significa instrumento. El órganón son las obras que se colocaron al principio, cuando se editaron siglos después las obras de Aristóteles, se colocaron al principio porque era una especie de introducción heurística para la obtención y la organización de todo el resto del conocimiento. Entonces son básicamente las obras que hoy en día llamamos de lógica, las obras en las que estudia el funcionamiento del lenguaje, de las proposiciones, de las deducciones, los silogismos, los razonamientos, y en esta obra, los analíticos posteriores, los analíticos primeros, son la obra en la que estudia la lógica propiamente dicha, lo que se llaman los silogismos, los argumentos puramente lógicos, pues en los analíticos posteriores es el primer tratado que conservamos de algo parecido a la filosofía de la ciencia. Es la obra en la que Aristóteles nos dice cómo debe estar organizado el conocimiento científico, qué características tiene que tener un tratado de ciencia, qué es lo que debe hacer. Básicamente, para hacer un muy breve resumen, aunque luego incidiré un poco más sobre esto, el ideal científico de Aristóteles se manifiesta en lo que luego se conocerá como el método axiomático. Tiene que haber unos principios primeros evidentes y muy generales, a partir de los cuales, por deducción, se obtendría, se demostraría la verdad de todos los demás hechos relevantes sobre el campo en cuestión. Los elementos de Euclides, escritos más o menos un siglo o medio siglo después de Aristóteles, serían quizá el paradigma más importante de una obra científica elaborada de acuerdo con el canon de Aristóteles. Pero Aristóteles, y esto es algo que a los asistentes a este curso seguramente no tendré, no hará falta explicarles, también es el autor de otra obra muy famosa, de hecho, todos los seguidores de Humberto Eco que haya por aquí seguro que les suena, otra obra que es La Poética, que se parece muy poco, desde luego, al órgano, que es una cosa tan seria, tan fría, tan formal. En La Poética, tan abstracta, el órgano, quiero decir, tan alejada de las realidades concretas. En cambio, La Poética ha sido sistemáticamente otra entidad, otra realidad, que es nada más y nada menos que las tragedias, las obras de teatro. Se llama Poética, bueno, porque la tragedia se consideraba una forma de poesía, la mayor parte de las obras de teatro de la época estaban escritas en verso, pero en realidad, sobre todo, porque poesía no se refería en griego antiguo a lo que nosotros entendemos como poesía exclusivamente, es decir, a las obras escritas en verso, sino que poesis quiere decir creación, entonces todas las obras literarias eran obras de creación, porque eran lo que surgía de la imaginación de alguien. La Poética es el estudio de estas obras que surgen puramente de la imaginación, que no se refieren a la realidad, como ocurre con las obras científicas, cuando Aristóteles estudia la física, o lo que ahora llamamos la biología, o la meteorología, que también estudió, o la astronomía, sino que en el caso de La Poética habla de cosas que en realidad no existen, de historias que son, de comillas, falsas, que no han ocurrido, que simplemente alguien se ha inventado. Y esto pues es muy fascinante, que nos interesen, que nos puedan interesar tanto historias que representan una búsqueda de la verdad, como cuando Aristóteles se pone a investigar las partes y los órganos de los animales, por ejemplo, y nos puede interesar igual obras en las que se habla de cosas que son total y radicalmente falsas. El maestro de Aristóteles, Platón, precisamente, en uno de sus diálogos, el Fedro, había denigrado la poesía y el teatro precisamente por esto. Y de hecho en La República, cuando habla del Estado Ideal, pues dice que a los poetas y a los autores de obras de teatro, los trágicos y los cómicos, pues les tenemos que aplaudir y una vez que les hemos aplaudido tenemos que expulsarlos de la ciudad, porque en La Ciudad Ideal no hay sitio para la falsedad, solo cabe la verdad y por lo tanto estos cuentos son algo que nos distrae. Aristóteles, en cambio, considera que estos cuentos son algo fascinante y le dedica no solo unos breves comentarios como en el caso de Platón, sino todo un tratado, todo un libro, en realidad dos, libro en griego antiguo, biblion, no significa lo que nosotros entendemos por libro, sino que era un rollo de papiro y por lo tanto era lo que cabía en un rollo de papiro que era aproximadamente lo que ahora cabría en un capítulo de un libro. Así que cuando se habla de los libros, hablando de Aristóteles, más bien nos referimos a los capítulos de sus obras. La poética contenía dos libros, dos capítulos, uno dedicado a la tragedia y otro, como insisto, saben muy bien los seguidores de Humberto Eco, estaba supuestamente dedicado a la comedia, pero por desgracia ese segundo libro de la poética de Aristóteles no se ha conservado y solo podemos especular sobre lo que podría contener. Sería curioso si Aristóteles hubiera vivido en nuestra época, pues quizá que hubiese dedicado un libro o varios libros de la poética a otros géneros que entonces no existían, como puede ser la novela. Las primeras novelas se escriben novelas en sentido moderno, obras en prosa que cuentan una historia y que no están dramatizadas como las obras de teatro, sino que combinan parte descriptiva, narrativa, con parte dialogada. Bueno, pues Aristóteles no tuvo tiempo de poder comentar este tipo de obras, pero quizá sería interesante pensar en lo que habría hecho en caso de haberse puesto a analizar la novela policiaca. En cierto sentido, un poquito como en el nombre de la rosa juegan con la idea de imaginarse qué habría dicho Aristóteles en su análisis de la comedia, pues aquí podemos interpretar esta charla como una especie de juego de qué habría dicho Aristóteles en caso de teorizar sobre la novela policiaca. En fin, bueno, esto es una imagen de una tragedia griega y de lo que se ocupa la poética. En cambio, la novela policiaca tiene algunos aspectos en común, otros diferentes. Y en realidad, el análisis que hacía Aristóteles de la tragedia, pues en cierto sentido hay muchos elementos que se pueden transportar a la novela policiaca, no en particular porque se trate de novela policiaca, sino porque en general lo comparten muchos otros tipos de literatura digamos narrativa en la que ocurre una acción, no como la poesía lírica en la que no pasa nada, sino que simplemente se transmiten sentimientos, sino una obra en la que ocurren determinados acontecimientos. Y estos, por ejemplo, estos conceptos que aparecen aquí, la unidad de acción, el hecho de que en la tragedia pase una historia, aunque se dividan diversos episodios, pero es una historia que tiene principio y final, o planteamiento nudo y desenlace, que son también conceptos aristotélicos. Todo esto son conceptos que presenta Aristóteles en la poética. Peripecia, que son los eventos, los acontecimientos que les suceden a los personajes o protagonistas de la tragedia. Mímesis, que tiene que ver con esto que decía antes de que las obras de teatro son falsas, no son algo que represente la realidad, sino que como mucho la imita, que es una representación, una distorsión de la realidad. No es la realidad misma, pero quiere captar algunos aspectos esenciales de la realidad, como una caricatura, por ejemplo. Catarsis, que es un concepto muy importante que también vamos a volver a ver luego, que es para Aristóteles el objetivo de la tragedia. Lo que pide Aristóteles buscan los espectadores cuando van al teatro es sentir una serie de emociones dramáticas tras las cuales se sientan purificados. De hecho, catarsis significa purificación. Es un poco como la expiación de los pecados posteriormente en el cristianismo, en la misa, con la confesión, la comunión, etcétera, etcétera, pues los griegos buscaban algo parecido en el teatro. Sentirse más puros, haber sufrido tanto como para expulsar, como cuando uno va a la sauna y expulsa las toxinas por el sudor. Bueno, pues en el teatro griego el público expulsaba los sentimientos negativos viendo las peripecias de los protagonistas. Anagnorisis, que es un palabrejo más complicado y que se traduciría como reconocimiento, que es el recurso narrativo principal o dramático, el recurso dramático principal de la tragedia griega. El hecho de que la tragedia, lo trágico de la tragedia surge porque hay algo que el protagonista no sabe. Por ejemplo, en Edipo Rey, el protagonista Edipo no sabe que su mujer, su esposa, en realidad es su madre. Cuando se descubre la verdad, esto es el momento que produce básicamente la catarsis en el público, pues este momento cuando se reconoce la verdad es el momento crucial de la tragedia, la anernórisis. Y evidentemente en la novela policial también ocurre algo parecido cuando se descubre al asesino, cuando se reconoce quién es el culpable del crimen. Y por último un concepto muy fundamental en la poética de Aristóteles que es el concepto de verosimilitud. El concepto de que la tragedia y se supone que la comedia también, no debe ser verdad lo que cuenta pero debe ser verosímil. En dos sentidos, primero debe parecerse a la realidad, debemos poder sacar alguna enseñanza sobre la realidad a partir de lo que vemos en la tragedia, pero también es verosímil en el sentido de que es creíble, en el sentido de que cuando la estamos viendo estamos sumergidos en esa realidad, nos olvidamos del resto de la realidad como cuando vemos una película buena, cuando leemos una buena novela, pues estamos sumergidos en esa realidad. Eso sí que es una realidad virtual y no el metaverso de Facebook y Zuckerberg, realidad virtual en el sentido pleno de la palabra virtual que viene de vir, que significa fuerza, o sea, que tiene la fuerza de la realidad. Es algo en lo que estamos inmersos mientras lo estamos leyendo, viendo o disfrutando de cualquier manera. Bueno, esto, digamos, serían algunos de los conceptos fundamentales con los que Aristóteles analiza la tragedia y como se pueden imaginar, pues la mayoría y como he ido señalando, la mayoría de ellos son plenamente aplicables a la novela policiaca. Es más, posiblemente son más directamente asimilables a la novela policiaca que a otros géneros literarios, a otros tipos de novelas, por ejemplo, porque la novela policiaca es muy esquemática como era la tragedia griega. Siempre pasan el mismo tipo de cosas. Todas las tragedias son prácticamente casi repetición de un esquema siempre el mismo. En la novela policiaca también pasa algo parecido y es un esquema muy parecido, como señalaremos a lo largo de la charla en varias ocasiones, muy parecido con muchos puntos de contacto con la tragedia más que con otros géneros literarios de la época. Ahora bien, como decíamos, Aristóteles no solo había estudiado la tragedia, sino que también estudió la ciencia. Y en la ciencia, aquí tenemos a Madame Curie, como una de las grandes científicas de la historia, y para la ciencia pues Aristóteles también nos presenta, formula por primera vez un sistema de conceptos con los cuales analizamos analizar qué es eso de la ciencia y cómo funciona, algunos de los cuales pues tienen aquí y que como ven no tienen más que una relación muy marginal, muy aproximada y alguna relación con los conceptos de la tragedia. Son dos realidades muy diferentes. Aquí en la ciencia importan las definiciones, los axiomas, las demostraciones, las causas, la inducción, como el proceso de extraer las leyes naturales a partir de nuestras observaciones y sobre todo importa la verdad, importa que las conclusiones a las que llegamos a la hacer ciencia, pues cuando decimos que existe tal y cual elemento químico y tiene tales y cuales propiedades, como descubrió Madame Curie con el radio y otros elementos, pues que eso sea verdad, sea como el mundo es. No, no, basta con que sea verosímil, aunque de esto hablaremos un poquito más adelante, queremos que sea verdad. Así que es casi en cierto sentido podríamos decir que no hay, no son conmensurables el mundo de la tragedia, el mundo de la ficción narrativa y el mundo de la ciencia. En uno impera la verosimilitud en otro impera la verdad. En uno imperan las emociones, la catarsis, la amimesis, las pertecias, la anagnorisis, en la ciencia importa todo aquello que nos conduce y nos garantiza la verdad, la demostración, la inducción, los axiomas, las definiciones, etcétera, etcétera. Pero vamos a analizar, vamos a centrar la parte central de la charla en dos aspectos que son los esenciales del conocimiento. Hemos empezado diciendo que todo el mundo desea por naturaleza conocer, pero en esto hay dos cosas, dos aspectos fundamentales. Está por un lado el sujeto del conocimiento, quien desea conocer, y el objeto del conocimiento, lo que se desea conocer, lo que deseamos conocer. El sujeto del conocimiento, pues, un personaje que voy a traer aquí a colación y que seguramente ustedes conocerán, que en griego se diría higriatis curtinas y que en castellano se traduce como la vieja del visillo, literalmente, que ese es esto, ¿no? Es el sujeto que desea conocer. Y esto es lo que según Aristóteles todos los seres humanos comparten. Todos los seres humanos tienen por naturaleza, o sea, no es una cuestión accidental, cultural. Por naturaleza todos los seres humanos desean conocer. Ahora bien, ¿qué desean conocer? Bueno, pues Aristóteles deseaba conocer todo, deseaba conocer cómo funciona la tragedia, cómo funcionan los seres vivos, cómo funciona el cosmos, cómo podemos averiguar todas estas cosas, cómo funciona nuestra mente, deseaba conocer, deseaba tener un conocimiento universal. La mayoría de los sujetos de conocimiento tienen un deseo de conocer mucho más limitado. Les interesan cosas mucho más cercanas. A la vieja del visillo pues le interesa obviamente lo que hacen sus vecinos al otro lado del visillo, cuando pasan por la calle o cuando están en sus respectivas casas. Es casi el polo contrario al conocimiento universal que buscaba que buscaba Aristóteles pero que posiblemente a los lectores de novela policiaca pues en cierto sentido nos sentimos más cercanos a la vieja del visillo que a Aristóteles con su saber universal porque nos interesa una cosa muy muy concreta que es al fin y al cabo quién demonios cometió el asesinato y por qué. Nos interesa el como han dicho algunos antropólogos y psicólogos contemporáneos el ser humano es verdad que tiene por naturaleza el deseo de conocer pero sobre todo tiene el deseo del cotilleo lo que queremos es cotillear saber peripecias de las personas que nos rodean aunque nos rodeen en un mundo virtual como es el de la ficción. El objeto del conocimiento bueno pues por un lado naturalmente en el caso de la novela policiaca pues es el crimen ¿quién cometió el crimen? ¿cómo se cometió el crimen? ¿por qué se cometió? ¿cuándo? etcétera y esto es algo que nos podemos imaginar muy fácilmente que le interesa que desea conocer a alguien un sujeto como la vieja del visillo por cierto y gría esta gría es una palabra que conocen ustedes solamente la raíz que viene de esa raíz viene geriatría geriatra geriatra es el que cura a los ancianos el que cura a los viejos en griego pero en fin en la ciencia conocemos cosas mucho más extrañas pues a Cuarón le interesaban los crímenes a Marie Curie le interesaban los átomos las sustancias radiactivas así que en esta dialéctica entre el sujeto y el objeto del conocimiento es de la que nos vamos a ocupar en estos próximos minutos en fin vamos a concentrarnos primero en el sujeto el sujeto no tanto el sujeto del conocimiento sino el sujeto del deseo de conocimiento ¿quién es el que desea conocer? y bueno pues tenemos hemos dicho en el caso de la novela policíaca pues parece que está bastante claro el que desea conocer es el detective es el que busca descubrir busca descubrir quién ha sido el asesino el cual es Cuarón el que tendríamos aquí en el caso de la ciencia pues el sujeto del deseo de conocimiento es el científico la científica que desea averiguar cómo son los átomos sus propiedades etcétera ahora bien ¿son estos los únicos sujetos relevantes? pues no por ejemplo en la novela policíaca hay otros sujetos aquí tenemos a la señora doña Agatha Christie que que al fin y al cabo también es un sujeto en la construcción del un sujeto fundamental en la construcción de esa entidad que es la novela policía que no es quien la concibe y la escribe también ella desea conocer desea conocer desea averiguar cómo diseñar la trama para que sea lo más interesante posible cómo diseñar a los personajes cómo elaborar los diálogos las descripciones cómo dosificar la información etcétera etcétera la cuestión es en el caso de la ciencia parece que este nuevo sujeto nos falta malán curí lo reúne las dos cosas es a la vez el detective y la escritora es a la vez quien busca el conocimiento y quien tiene que escribirse los artículos en los que en los que se cuenta cómo se ha hecho el descubrimiento parece que todo está unido en una sola persona pero es más en la novela policíaca hay otro sujeto del que hemos hablado poco hasta ahora bueno hemos hablado un poco al hablar del público de las tragedias pero es el lector la lector la persona que lee el libro también desea conocer y desea sobre todo ir siguiendo la trama para descubrir al asesino con el detective a veces si es un poco espabilado y tiene práctica pues averigua quién es el asesino antes de que doña Agatha Gristi o el autor de la novela se lo cuente en muchos casos en mi caso casi siempre pues hasta el final bueno últimamente adivina un poquito más pero normalmente hasta el final pues si la novela está bien hecha además pues no se sospecha quién va a ser el asesino y tenemos entonces una especie de ciclo de bucle entre estos tres sujetos el detective el autor el lector que se establece una dialéctica continua entre los tres que es la que produce la gracia podríamos decir en la sensación de misterio o la catarsis última que va a producirnos la lectura de la novela policiaca y en el caso de la ciencia a la derecha pues esto está menos claro naturalmente las obras que tiene que escribe Madame Curie tienen lectores pero esos lectores son otros científicos que están escribiendo sus propias sus propias obras sus propios artículos sus propios libros el lector de novela policiaca normalmente no no se molesta en escribir sus propias sus propias novelas pero vamos a dar una vuelta de tuerca más todavía a este bucle infinito entre el lector el autor y el detective porque nos encontramos también a otros sujetos muy frecuentemente en la novela policiaca por ejemplo en este caso tenemos al al coronel Hastings que es pues el compañero habitual de las novelas de Hércules Poirot ¿no? el Watson de Poirot ¿no? o Sherlock Holmes y Watson pues en este caso podríamos haber puesto ese ejemplo ese ejemplo también ¿no? una persona que acompaña al al detective y que es por así decir su espectador primordial o su espectador primario su proto espectador o su proto lector es la persona que va siendo espectadora de lo que va ocurriendo del proceso de descubrimiento y de investigación en la novela policiaca es digamos a quien se va dirigiendo la trama cuando Agatha Christie está escribiendo la novela introduce al coronel Hastings para que represente por así decir a la persona que tiene dudas sobre lo que está pasando que no entiende por qué Poirot hace tal cosa o tal otra que que ve sus sus expectativas totalmente fallidas con con cada descubrimiento con cada paso de la investigación representando más o menos los sentimientos que tiene el lector por un lado es un colaborador de la de la de la investigación en ese sentido está más cercano al detective a Poirot en otro sentido es un espectador en ese aspecto es más cercano al lado del triángulo donde está el lector y en otro sentido es una parte de la creación ¿no? es alguien que va casi dictándole al detective lo que se espera que haga en cada momento y en ese sentido es también una especie de sombra en que se materializa la personalidad del autor de la novela de Agatha Christie en este caso y esto es algo que normalmente pues también tampoco existe en el caso de la ciencia a la derecha pues no existe este compañero de descubrimientos así que en este aspecto la novela policíaca que parece algo tan simple tan simple como la tragedia y tan simple en comparación con la complejidad infinita de la ciencia pues parece que la novela policíaca tiene una complejidad narrativa y dramática bastante más compleja que el típico artículo científico o el típico tratado científico que tiene complejidad en otros en otros aspectos y esto manteniéndonos como digo en el análisis del sujeto del conocimiento de las personas en las que está funcionando este deseo de saber esta curiosidad o este cotilleo podemos profundizar un poquito en este en este aspecto la comparación entre la ciencia y el y la narración la narrativa ya sea la narrativa dramática como la tragedia ya sea la narrativa de la novela contemporánea y la novela policíaca en particular pues este esta diferencia hasta cierto punto a lo largo de la historia se ha ido puenteando se ha ido acercando posturas en parte porque de los primeros tratados que conservamos en los que se intenta explorar el conocimiento entre comillas digamos científico o por lo menos racional o filosófico son los diálogos de Platón que tienen aquí abajo una muestra y los diálogos de Platón al fin y al cabo no dejan de ser escritos a principios en la primera mitad del siglo cuarto antes de Cristo no dejan de ser una especie de réplica imitación mimesis de las tragedias griegas de las tragedias clásicas del siglo anterior del siglo V antes de Cristo Eurípides Sófocles y Esquilo entre otros o las comedias de de ahora no me sale bueno ahora ya me acordaré el nombre del autor de comedias bueno aquí he puesto un ejemplo de Sófocles ya digo los diálogos de Platón pues no dejan de ser algo una estrategia narrativa un truco narrativo que busca imitar la forma dialogada del teatro clásico para representar el proceso de búsqueda de conocimiento esto se imitó a lo largo de la historia en muchas ocasiones y de hecho pues algunas de las grandes obras de la historia de la ciencia muy posteriormente pues casi dos mil años después seguían y de la filosofía por supuesto seguían presentándose en forma de diálogos como un diálogo en el que unos personajes intentan convencer a otros de sus puntos de vista una especie de novelas si se quiere aquí puesto como ejemplo quizá más representativo los diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo de Galileo de principios del siglo XVII hoy en día naturalmente los artículos científicos los papers que aparecen en revistas como Nature o cualquier revista académica o los tratados científicos los manuales que uno puede usar en la universidad no suelen estar escritos en forma de diálogos algo muy raras excepciones pero eso no nos debe hacer olvidar o engañarnos sobre el hecho de que en realidad todo artículo científico es una parte de un diálogo los artículos que escribía Madame Curie para contar sus descubrimientos pues en el fondo eran un fragmento de un gran diálogo la ciencia hasta cierto punto se puede describir con una frase que dijo Darwin el creador de la teoría de la selección natural es que la ciencia es una gran conversación lo que hacemos los científicos dice Darwin es conversar a lo largo de las décadas y de los siglos y darnos argumentos unos a otros así que en realidad cada paper como llamar a los científicos los científicos a sus artículos cada paper no deja de ser una especie de entradilla en un diálogo que podríamos considerar como una especie de obra de obra dramática muy larga esta larga conversación a la que se refería Darwin de hecho estas son las dos únicas menciones que voy a hacer aquí a trabajos míos más que nada porque es casi lo único en lo que se me ha ocurrido poner en relación el tipo de cosas que yo he hecho alguna vez en filosofía de la ciencia un poco más adelante hay otra pequeña nota más pequeña todavía pero las cosas que yo he hecho alguna vez en filosofía de la ciencia en relación con esto que hemos visto hasta ahora y es que la ciencia también puede verse como una especie de diálogo en el sentido de un juego de persuasión en el sentido de que unos personajes unos científicos están intentando convencer a otros que tienen que aceptar determinados modelos leyes teorías hipótesis conjeturas etcétera e incluso la autoría de los de los papers científicos pues también puede verse como una negociación en el que los autores intercambian el puesto de autor y de lector cuando un artículo está escrito en coautoría entre varios autores en vez de cada uno de ellos escribir su parte y que nosotros la lean pues deciden los que pasar del papel de mero lector al papel de autor o coautor así que en cierto sentido el proceso de la ciencia a pesar voy a volver un poquito para atrás a pesar de esta interrogación que aparece aquí debajo de la foto de Madame Curie indicando que el proceso narrativo en la ciencia no parece tan complejo como el de la el de la novela policíaca o el de la tragedia o cualquier otro tipo de literatura a pesar de eso en la ciencia posiblemente si nos ponemos a estudiarlo con detalle sí que vemos una estructura narrativa de diálogo entre autor lector personajes o protagonistas protagonistas etc etc pues parecida en algunos aspectos a la de a la de la ciencia perdón a la de la tragedia y la novela policíaca pero vamos a pasar lo que hemos dicho ahora se refiere al sujeto del conocimiento vamos a pasar ahora al otro polo el objeto del conocimiento la cosa sobre la que queremos averiguar algo y aquí pues si pensamos en la ciencia cuál es el objeto del conocimiento o como decíamos antes al hablar de Aristóteles el objeto del conocimiento para la ciencia es todo a la ciencia le interesa absolutamente todo quiere descubrir por qué se forma el arco iris cómo crecen y se transforman las mariposas cómo están hechos los cielos cuáles son las leyes del movimiento de los cuerpos cuáles son los teoremas de la matemática cuál es la distribución de los continentes en la tierra y por qué están donde están cómo hacer cómo construir una máquina que se mueva absolutamente todo o sea a la ciencia le interesa todo podríamos vamos las bibliotecas contienen las bibliotecas científicas contienen muchas cosas pero idealmente podrían contener muchísimo más porque siempre queda una cantidad infinita de hechos en la naturaleza para poder ser conocidos en cambio en la novela policíaca sólo interesa una cosa que es el crimen más en concreto el homicidio el asesinato es lo único que se desea conocer en la novela policíaca es la respuesta a la pregunta ¿quién mató a la víctima? también ¿cómo la mató y por qué? pero son parte de la misma pregunta resolver el enigma del asesinato y en este caso si antes nos parecía más compleja la estructura narrativa de la novela policíaca que la de la ciencia en este caso es todo lo contrario el objeto de la ciencia tiene una complejidad infinita en comparación con cualquier cosa y en concreto en comparación con el objeto de la novela policíaca que no puede ser más simple que es el asesinato pero ¿por qué el asesinato? nos podíamos preguntar y esta es una pregunta que no he visto planteada muchas veces pero que yo creo que es muy interesante y que directamente nos lleva de cabeza a ella el plantearnos la cuestión de la novela policíaca desde los dos puntos de vista aristodélicos como he visto el del sujeto y el del objeto ¿por qué la novela policíaca versa principal mejor dicho exclusivamente yo creo que no merece la pena decir casi exclusivamente es exclusivamente ¿por qué versa sobre el asesinato y no sobre otro tipo de crímenes o cosas que no sean crímenes pero estén mal de alguna manera ¿no? pues no lo podemos apuntar varias razones en primer lugar por algo que decía al principio que es una conexión importante con la tragedia griega ¿no? en las tragedias griegas siempre muere alguien normalmente muere además mucha gente ¿no? pero están centradas en la muerte ¿no? la muerte es el el suceso fundamental que inspira nuestro proceso de catarsis ¿no? lo que nos remueve por dentro principalmente es la muerte por lo que por lo que somos mortales como decía Sófocles en Antígona ¿no? de cuántas maravillas puebla en el mundo la mayor el hombre pero de un solo mal no escapa de la muerte la muerte es el límite de hecho los griegos a los humanos lo llamaban los mortales ¿no? en contraposición a los dioses que eran los inmortales pues nuestra mortalidad es el hecho trágico fundamental de la vida este sentimiento trágico de la vida que decía Unamuno y la novela policíaca pues evidentemente nos pone de bruces contra el hecho de la mortalidad ¿no? y no hay nada más trágico en una muerte posiblemente que el hecho de que la muerte se deba a la acción de otra persona a la acción voluntaria de otra persona es decir que sea un asesinato ¿no? pero hay otras razones que podemos apuntar yo creo desde una perspectiva quizá un poco más analítica menos poética de por qué de por qué el asesinato en particular es el objeto favorito de la novela criminal ¿no? y primero es porque en el caso de un asesinato el número de sospechosos suele ser bastante más limitado que en otro tipo de delitos vamos a pensar por ejemplo por contraposición en el robo si resulta que han robado una cosa normalmente el número de personas interesadas y sobre todo capaces y dispuestas a robar algo suele ser mucho mayor que el número de personas que pueden haber cometido un asesinato y esto pues es algo que al autor de la novela policíaca pues le facilita enormemente la trama ¿no? reduce muchísimo el conjunto de posibles soluciones de la novela cada solución es que el asesino haya sido un determinado personaje ¿no? pues en el caso de un robo posiblemente para que fuera realista el número de posibles ladrones si la novela consistiera en averiguar quién es el ladrón quiero decir pues sería bastante más complicado por otro lado una diferencia importante entre el asesinato y otro tipo de crímenes es que en el caso del asesinato es relativamente más sencillo que en otros crímenes disimular tu culpabilidad si tú has cometido un asesinato hombre quiero decir bueno puedes tener las manchas de sangre y demás etcétera pero si no si nadie te ha visto si nadie si no han quedado rastros evidentes que te acusen pues es muy difícil dar a que se note que tú eres el asesino ¿no? en cambio en otros delitos en el robo básicamente pues evidentemente si tú robas algo es por lo general para disfrutar de ello pues si robas algo de mucho valor pues de repente tienes más dinero te has enriquecido ¿no? y eso pues es algo difícil de disimular porque tú precisamente quieres el dinero para no disimular para hacer cosas que 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 puedan permitirse gracias a ese dinero ¿no? naturalmente en el caso del asesinato muchas veces la mayoría de los crímenes tú matas para heredar ¿no? pero pero no es lo mismo porque cuando robas algo lo tienes ¿no? y es verdad que tendrías tienes que venderlo pero al venderlo también puedes puedes revelar de alguna forma que eres tú el que lo ha robado ¿no? en cambio en el asesinato aunque tú recibes dinero no lo recibes directamente haciendo algo por lo que tú coges ese dinero ¿no? sino que es una consecuencia digamos natural o inevitable de la muerte de la persona de la que heredas ¿no? así que en el caso del asesinato como digo es mucho más fácil que no se note quién es el asesino que en el caso de otros delitos se note quién es el culpable y por eso al autor de novelas policiacas pues le viene bien que se trate de un asesinato porque en principio todos los sospechosos parecen inocentes porque ninguno tiene grabada en la cara o en la cuenta corriente o en otros actos a que realice a continuación lo que no tiene grabado en la cara su culpabilidad quiero decir ¿no? mientras que si robas algo pues una vez perdón cuando comete que sale el asesinato la víctima muere ya está muerta y tú sigues exactamente igual que estabas antes no cambia nada en ti cuando robas algo pues sí cambia algo en ti porque tienes que hacer cosas con lo que has robado tienes que ocultarlo tienes que venderlo tienes que cambiarlo por otra cosa tienes que cambiarlo de sitio etcétera en el asesinato en cambio la víctima ha muerto ya está ahí y ya no tiene nada que ver contigo y además por otra cosa que nos puede hacer reflexionar sobre la diferencia y es que el asesinato es un crimen que nos parece expiable imperdonable no podemos no podemos raramente podemos sentir simpatía por el asesino de hecho en la mayoría de las novelas policíacas clásicas pues al asesino o muere porque se suicida al final de la novela o se le ejecuta y se cuenta que se le ha ahorcado guillotinado etcétera etcétera perdón que me he hecho un lío estaba diciendo que en la novela policíaca el el criminal el crimen es imperdonable pero en cambio otros tipos de delitos a lo mejor no nos parecen tan imperdonables ¿no? podemos tener más o menos simpatía por el criminal en particular por el ladrón cuando lo que roba pues o la persona a la que roba o la institución a la que roba nos parece más menos perdonable todavía que el ladrón ¿no? entonces en las historias o sea novelas películas etcétera sobre robos pues resulta que el protagonista suele ser el ladrón no el detective el detective también puede parecer pero el principal protagonista suele ser el ladrón o los ladrones ¿no? y lo que nos interesan en estas obras son las peripecias de los ladrones no tanto las peripecias del detective intentando descubrir quiénes son los ladrones sabemos desde el principio quién es el ladrón y lo que mantiene la intriga de una obra de estas características es cómo van a conseguir robar algo tan difícil de robar cómo van a conseguir ocultar lo que han robado cómo van a conseguir disfrutarlo después sin que les pillen o también cómo les pillan al final pero sabemos desde el principio quién es el ladrón en cambio en una novela policiaca si supiéramos desde el principio quién es el asesino pues quizá no nos no despertaría ese deseo de conocer fijaos que son dos deseos de conocer distintos si volvemos a traer a colación a la vieja del visillo y el cotilleo como motivación principal de la cognición humana que veíamos antes si volvemos a traer a la vieja del visillo a colación pues lo que desea conocer en la novela policiaca es quién ha sido el asesino lo que desea conocer en la película sobre ladrones es cómo se las apañan los ladrones para hacer el robo son dos tipos de cotilleo pero distintos en uno está más motivado por el deseo de justicia y venganza la sociedad que haga una catarsis encontrando condenando y ejecutando al criminal y en la película sobre robos pues la catarsis es más bien la felicidad de que el villano es despojado de su riqueza y el ladrón consigue disfrutar de esa riqueza porque se la merece más o algo así bueno por supuesto no todas las no todas las no todas las novelas las obras sobre sobre robos terminan bien para el ladrón por supuesto como se sabe bueno esta esta transparencia iba antes de las anteriores porque decía que lo que hemos dicho sobre el lector el autor los diálogos etcétera etcétera se refiere más al sujeto que al objeto que es de lo que de lo que hablábamos de lo que hemos hablado antes esta digamos sería la primera parte que seguramente más larga de la de la presentación explicando las diferencias entre la novela policiaca y la investigación científica desde el punto de vista narrativo desde el punto de vista de lo que Aristóteles llamaba la poética vamos a pasar ahora a analizar la relación más bien desde el punto de vista de la otra obra de Aristóteles del órgano de los analíticos de su concepción de la filosofía de la ciencia o más bien de nuestra concepción de la filosofía de la ciencia que por qué no decirlo es bastante más avanzada y sofisticada que la de Aristóteles también en parte porque la ciencia moderna es mucho más sofisticada que la ciencia de tiempos de Aristóteles al contrario que la narrativa que posiblemente es un poquito más complicada la novela contemporánea que las obras de de Sózocles pero no mucho más complicada no mucho más compleja ni mucho más catártica digamos en fin el el objeto fundamental de la filosofía de la ciencia es el método científico ¿no? y el método científico consiste al fin y al cabo básicamente en qué es lo que hay que hacer para averiguar cosas partimos tanto en la novela policíaca como en la ciencia partimos de datos también lo podemos llamar pruebas en el contexto de la investigación criminal o evidencias y a partir de estos datos pues llegamos a al descubrimiento se me tapa una parte de la pantalla ahora el descubrimiento que es el descubrimiento de los asesinos esto a lo mejor tiene un poquito de spoiler no se fijen mucho en la parte izquierda y en la parte derecha pues está el descubrimiento de la de la ley de la evolución mediante selección natural ¿no? a partir de un montón de datos que Darwin recogió en el origen de las especies acerca de características de los animales de los seres vivos y de cómo se transforman de cómo cambian y qué mecanismos os hacen cambiar de una u otra manera pues a partir de esos datos llega a un descubrimiento que es el proceso como han surgido las diversas especies que existen en la actualidad y han surgido por dice Darwin descendencia común con modificación es decir cojamos el par de animales o seres vivos que cojamos por muy diferentes que sean aunque pertenezcan a especies y géneros y reinos muy distintos si andamos hacia si recorremos hacia atrás la lista de sus antepasados llegaremos a que tienen un antepasado común los pájaros por ejemplo y los lagartos tienen un antepasado común cualquier pájaro tiene un antepasado común con cualquier lagarto y con nosotros por supuesto las mariposas y los claveles tienen algún antepasado común los pasajes de antepasado común no se remonta a cientos de millones de años sino en este caso a miles de millones de años pero tienen un antepasado común este es el gran descubrimiento de Darwin el método científico es lo que permite pasar de los datos a las leyes o las teorías ¿y cuáles son los principales métodos? bueno en una cosa que estaba escribiendo esta mañana un artículo para muy interesante sobre la historia del método científico decía que cuando se habla del método científico en realidad es un poco como cuando se habla de la cocina mediterránea o cuando se habla de la música barroca que no es no es una canción no es una melodía no es una forma algorítmica de producir recetas o de producir melodías a partir de una lista limitada de ingredientes sino que la cocina mediterránea es un montón muy diverso de prácticas igual que la música barroca y hay músicas barrocas que no se parecen nada unas a otras y hay recetas de la cocina mediterránea que tampoco se parecen nada unas a otras y aún así son igual de mediterráneas pues con el método científico pasa algo parecido en realidad son los métodos científicos hay montones de métodos y los métodos que se usan por ejemplo en paleontología pues son muy diferentes a los métodos que se usan en física de partículas o en macroeconomía la ciencia tiene a su vez muchos métodos que son más o menos parecidos entre sí y más o menos parecidos o diferentes a los de otras ciencias pero de todas formas resumiendo las principales características de todos estos métodos pues hay una cierta variedad la variedad se limita y hay unos ciertos patrones que podemos identificarnos por un lado está el método deductivo que consiste en algo así como reflexionando a partir de los datos y si es posible ni siquiera sin tener en cuenta la mayor parte de los datos cuanto menos mejor sino que todos los sacamos de los principios lógicos que tenemos en nuestra cabeza los aplicamos al problema que tenemos y llegamos a la única solución posible a la verdad a la verdadera solución del problema esto sería el método deductivo que digamos es más propio de las matemáticas que de otras ciencias aunque parcialmente también se aplica en otras ciencias y que digamos es el método preferido o incluso el único casi el único considerado por Aristóteles por eso decía que los elementos de Euclides el gran geómetra de la antigüedad siguen el patrón precisamente el patrón de ciencia diseñado por Aristóteles axiomas deducciones y teoremas los axiomas son verdaderos las deducciones son correctas y por lo tanto los teoremas también son perfectamente verdaderos pues este es el método deductivo que si digamos que es un extremo ideal del tipo de ciencia que podemos hacer y luego está el método o los métodos inductivos en los cuales lo que sucede es que tenemos muchos datos y los datos no cierran todas las posibilidades todas las posibles soluciones sino que algunas las descartan pero otras no y las que no descartan a unas les dan más probabilidad a otras menos probabilidad incluso en muchos casos aunque solo dejen una posibilidad abierta una solución no podemos estar del todo seguros de que no haya alguna solución que no se nos haya ocurrido y entonces esa solución la aceptamos con bastante probabilidad pero no con absoluta seguridad digamos que el método deductivo produce certeza absoluta o casi absoluta el método inductivo únicamente produce probabilidad o con una palabra que hemos ya aparecido por aquí en otro contexto produce verosimilitud no es algo que hayamos demostrado pero bastante creíble por ejemplo un ejemplo que veremos un poquito después cuando Ptolomeo el astrónomo el gran astrónomo de la antigüedad propone su modelo cosmológico con la tierra en el centro del universo el sol dando vueltas alrededor de la tierra la luna y los planetas también girando alrededor de la tierra y los planetas además con epiciclos o sea órbitas dentro de las órbitas una especie de núcleo pero básicamente lo importante es que el sol gira y todos los astros giran alrededor de la tierra pues esto el propio Ptolomeo reconoce que no es algo que pueda demostrar como se demuestran los teoremas de las matemáticas pero los datos que él aporta y que eran los datos que podía tener entonces pues hacen bastante probable bastante verosímil que ese sea el mundo en el que realmente vivimos es un poco el mundo virtual del que hablábamos antes estamos en una obra de teatro y nos la creemos pues la ciencia en este sentido también intenta presentarnos una creación algo que es fruto de la imaginación y que Aristóteles no había considerado mucho en realidad es decir una hipótesis y esta hipótesis tenemos el trabajo mediante la ciencia de hacerla lo más verosímil posible es algo que incidiremos un poquito después bueno y luego bueno ahora ahora lo comentaré algo más sobre las hipótesis y luego está el método que es a lo que iba el método hipotético deductivo que digamos intenta juntar combinar lo mejor de ambos mundos del método inductivo admite que la ciencia se basa en hipótesis son las teorías científicas nos las tenemos que inventar no las podemos deducir de los datos puros y simples las tenemos que inventar pero tenemos un proceso de deducción que que no consiste en demostrar a partir de principios absolutamente ciertos las explicaciones de lo que queremos explicar sino a partir de hipótesis que son conjeturas que no sabemos si son ciertas lo que deducimos son predicciones deducimos que tendría que ocurrir en la naturaleza si nuestra hipótesis fuera correcta entonces eso que deducimos que tendría que ocurrir en la naturaleza si nuestra hipótesis fuera correcta pues vamos a la naturaleza e intentamos observar si ocurre o no por ejemplo con las hipótesis de Ptolomeo pues si los planetas giran alrededor de la tierra y no alrededor del sol pues hay cosas que deberían observarse y cosas que no deberían observarse lo que pasa es que con las técnicas que tenía Ptolomeo no se podía observar por ejemplo las fases de Venus el hecho de que Venus tiene fases como tiene la luna que no se ve siempre redondito sino a veces se ve como una especie de media luna a veces casi no se ve como le pasa a la luna ¿no? pues el modelo de Ptolomeo predice que que Venus tiene fases pero las fases de Venus siguen un orden determinado que no es el mismo que el de la luna y en cambio el modelo heliocéntrico el modelo copernicano el modelo en el que el sol está en el centro y la tierra y los planetas están vueltas alrededor del sol predicen que Venus tiene fases pero que el orden de esas fases es similar al orden de las fases de la luna entonces cuando se inventó el telescopio Galileo un personaje que hemos visto un libro precisamente sobre el que trata de estas cosas en Galileo se le ocurre bueno pues con el telescopio a lo mejor se observan las fases de la luna que con el ojo desnudo no se ven ¿no? y entonces observó las fases de la luna y vio perdón las fases de Venus y vio que las fases de Venus siguen la predicción que había hecho el modelo de Copérnico el modelo heliocéntrico en vez de la predicción que había hecho el modelo geocéntrico el modelo de Ptolomeo y este fue un argumento demoledor en favor de el modelo heliocéntrico pues bien esto es lo que hace el modelo hipotético deductivo dice vamos a partir del hecho de que las teorías son conjeturas nos las tenemos que inventar como nos inventamos el argumento de una novela pero vamos a deducir de ellas predicciones que podemos contrastar si se cumplen en la realidad y entonces si las predicciones de nuestra teoría se cumplen en la realidad pues podemos afirmar que nuestra teoría es no es meramente conjetural sino que es muy verosímil y cuanto más se cumplan sus predicciones más verosímil será hasta que casi pueda llegar a ocurrir que consideremos que no hay otra posibilidad más que que sea rotundamente verdadera un ejemplo de la aplicación de este método a a la novela policiaca pues lo tendríamos posiblemente en el caso de de no es que sea algo que se vea muy claramente en las novelas pero de vez en cuando pues lo dices lo va diciendo a con el casting o a otros personajes tengo una hipótesis tengo una conjetura acerca de quién puede ser el asesino pero necesito más pruebas necesito saber si algunas cosas que todavía no hemos observado ocurren como diría como dice en conjetura que tendrían que ocurrir si la conjetura fuera cierta entonces pone pone trampas para ver si el si el criminal cae en ellas o busca otro tipo de datos que a nadie se le había ocurrido buscar pero que tendrían que existir si la conjetura fuera cierta etcétera etcétera inducción eliminativa recibe este nombre más bien porque en el método hipotético deductivo se pone el peso en el hecho de que las teorías son conjeturas nos las tenemos que inventar hay un esfuerzo de la imaginación para inventarnos las conjeturas y en cambio en el caso de la inducción eliminativa se pone el peso más bien en el hecho de los datos y se piensa que las posibles soluciones ya nos vienen dadas ya están puestas ahí por la naturaleza por lo que sea y no tenemos que inventarnos digamos que en la novela policíaca esto vendría un poco recogido con el hecho de que la lista de sospechosos está cerrada no puede haber un sospechoso no puede haber no puede ocurrir que el criminal no sea uno de los sospechosos hay algunas novelas en las que esta norma se salta con cierto cabreo para el lector al final pero en fin no digo ninguna para no descripar la lectura a quien no se las haya leído pero en fin normalmente pues la lista de sospechosos está cerrada y el sospechoso y el culpable debe ser uno de los sospechosos y el y el y el detective no necesita imaginarse sospechosos claro hemos hablado de que Poirot habla de hipótesis y en este sentido la hipótesis es y si fulanito ha hecho tal cosa en fin siempre hay cosas que no se saben digamos que las novelas de Agatha Christie inciden un poquito más en lo que no se sabe y en lo que requiere de la imaginación de por algo y en cambio en las novelas de Conan Doyle que ahora vamos a hablar de Sherlock Holmes en la novela de Sherlock Holmes el método que parece seguirse parece que deja menos resquicio a la imaginación lo importante es observar los datos con mucho más detenimiento de lo que lo observa un observador casual digamos pero los datos hablan por sí mismos Holmes lo que tiene es una capacidad de análisis superior Poirot también tiene una capacidad de análisis superior pero tiene también una imaginación una creatividad mental superior a la de su compañero Hutchins o Hastings Emil todos recordamos seguramente la famosa frase de Sherlock Holmes cuando si no recuerdo mal cuando todas las posibles respuestas han sido eliminadas la que queda por muy improbable que parezca es la verdadera o por muy improbable que sea esto es lo que viene a decir la inducción eliminativa y como decía los dos métodos en realidad no son diferentes es únicamente una cuestión retórica más bien de si damos el peso a la parte hipotética o si damos el peso a la parte de los datos y su análisis que lo llamemos de una manera u otra y este método es en realidad el que según uno de los filósofos que mencioné al principio Karl Popper es el método de la ciencia en realidad el método hipotético deductivo como él lo llamaba el método de las conjeturas y refutaciones el científico lo que tiene que hacer es ir inventando conjeturas e ir inventando formas de refutarlas es decir extraer predicciones a partir de las conjeturas predicciones sobre qué debería observarse si la conjetura fuera correcta y apañárselas de manera ingeniosa para observar en el mundo la respuesta a la pregunta de si esa predicción es verdadera o falsa y la ciencia progresa pues eliminando las conjeturas falsas y quedándonos con las que no han podido ser refutadas pero esto digamos por lo que respecta a las semejanzas entre la ciencia la investigación científica y la investigación que se refleja en la novela criminal por otro lado pero vamos a fijarnos ahora en algunas importantes diferencias yo creo que la diferencia más importante de todas es que en el caso de la novela policiaca la lista de sospechosos como he comentado antes es cerrada y pequeña y en el caso de la ciencia el conjunto de hipótesis posibles no solo es que sea muy grande sino que lo peor de todo es que es desconocido es decir cuando tenemos un problema científico lo malo es que no se nos ocurre ninguna solución no es que de las soluciones que se nos ocurren no tenemos datos suficientes para saber cuál es la correcta lo malo es que a menudo no se nos ocurre ninguna solución el hecho es un misterio ¿por qué por ejemplo las galaxias giran más deprisa de lo que se supone que deberían girar si solo estuvieran sometidas a la atracción gravitatoria de la materia que vemos en las galaxias cuando las observamos o sea las estrellas y el polvo que poseen esto es un misterio las galaxias pues giran más deprisa si solo tuvieran la materia que observamos por la luz que emiten o que absorben las estrellas se emiten luz el polvo la absorbe y la refleja luego en forma de luz infrarroja pues si solo nos fijamos en la luz si solo tenemos en cuenta la materia que produce la luz o refleja la luz de la galaxia si girasen tan deprisa como giran pues tendría que salir despedida por la fuerza centrífuga esa materia se tendrían que deshacer si las galaxias pueden girar tan deprisa como lo hacen pues parece que debe haber algo que sujeta esa materia tenemos alguna conjetura sobre por qué tenemos la conjetura como se sabe de la materia oscura pues que hay alguna materia que no emite luz ni absorbe luz no interacciona con la luz pero está ahí y entonces contribuye a la gravedad de la galaxia sin contribuir a su luz o tenemos la conjetura de que a lo mejor la ley de la gravedad de Newton no es exacta y en algunas condiciones no funciona como nos parece que funciona en otros ámbitos tenemos estas dos soluciones estas dos hipótesis pero bueno al principio ni siquiera se tenían hubo que inventárselas pero es más seguramente ninguna de las dos sea correcta no hay pruebas de ninguna de las dos y a lo mejor la correcta es una que no se le ha ocurrido a nadie pues bien esta es una diferencia radical entre la ciencia y la novela policial y es que en la ciencia las soluciones no están a la vista ni siquiera como soluciones probables ni siquiera como soluciones que luego habría que demostrar que son verdaderas en muchas ocasiones lo que tenemos es un misterio en el sentido de que es un enigma algo de lo que no tenemos ni idea de por qué ocurre en cambio sería muy aburrido una novela policiaca como hemos dicho antes con una lista de sospechosos abierta y desconocida hasta muy avanzada la novela esto indica que pese a que como decía Aristóteles lo que cuentan las tragedias el autor se lo ha imaginado y lo que cuenta la ciencia el científico no se lo ha imaginado sino que es la verdad en realidad la imaginación desempeña un papel más importante en la ciencia que en que en la investigación del detective de la novela policiaca no en el autor de la novela policiaca que en ese sí que desempeña un papel desde luego la creatividad y la imaginación pero no tanto en el personaje que es el detective bueno y como digo es muy frecuente en en la ciencia que la solución correcta no esté entre las que nos hemos imaginado en cuyo caso pues tenemos un problema sin solución ahora bien esto lo podemos poner en relación con otro fenómeno que ocurre en la en la ciencia pero no en la novela policiaca y es que en esta serie de conjeturas y refutaciones de la que hablaba Popper pues también podemos identificar un cierto progreso tenemos un problema al que damos una solución esta solución al principio parece apropiada pero luego resulta que hay un dato que la refuta y la tenemos que abandonar y ofrecemos otra solución que es mejor que la primera pero que luego también termina siendo abandonada pero esta serie de teorías que han ido sustituyendo las anteriores podemos identificar en ellas algún tipo de progreso podemos pensar que las teorías más recientes son mejores están más aproximadas a la verdad a la verdadera solución que las anteriores a pesar de que todas ellas sean falsas estas diferencias como se ve dependen más del objeto de la ciencia y de la novela policiaca que del sujeto de la ciencia esto es un ejemplo que traigo para visualizar un poco mejor esta idea de una serie de soluciones falsas que en cambio se van aproximando a la verdad van siendo cada vez más verosímiles y esto es la parte que decía que tenía algo que ver con cosas que yo he hecho en filosofía de la ciencia porque precisamente mis primeros trabajos en filosofía de la ciencia fueron sobre la aproximación a la verdad y esto lo traigo para decir que es algo que como repetiré más adelante que es una diferencia más que una semejanza entre la ciencia y la novela policiaca bueno pues aquí tenemos arriba de toda la izquierda el modelo de Ptolomeo geocéntrico con la tierra en el centro los astros dando vueltas a su alrededor incluido el sol esto se sustituye por el modelo de Copérnico con el sol en el centro y la tierra dando vueltas a su alrededor la luna dando vueltas alrededor de la tierra pero el resto de los planetas no girando alrededor de la tierra sino alrededor del sol en círculos esto luego se sustituye por el modelo de Kepler de unas décadas posterior a Copérnico Copérnico mediados del siglo XVI primera parte del siglo XVI Kepler principio del siglo XVII en el que sustituye las órbitas circulares en realidad esféricas de Ptolomeo las órbitas de Ptolomeo y de Copérnico perdón eran órbitas en el sentido de esferas eran orbes eran una esfera las órbitas de las que habla Kepler en realidad son líneas son trayectorias y sustituye las órbitas circulares de las que todavía hablaba Copérnico por órbitas que no son circulares sino elípticas que están un poquito achatadas un poquito alargadas luego este modelo a su vez se sustituye por el modelo de Newton con su ley de la gravedad la ley de la gravedad explica por qué las órbitas son elípticas explica también por qué no son exactamente elípticas sino que tienen algunas imperfecciones básicamente porque cada planeta no se mueve solo atraído por el Sol sino que el Sol también se mueve un poquito atraído por el planeta entonces como el Sol baila también un poquito atraído por los planetas pues los planetas van temblando un poquito en sus órbitas y además porque los planetas también se atraen un poquito unos a otros y eso influye en sus trayectorias que hace que no sean perfectamente elípticas esto lo explica la teoría de la gravedad de Newton bueno esto es una ilustración del libro Principia Matemática de Newton donde explica como si arrojamos una bola una bala de cañón desde el alto de una montaña y la disparamos cada vez más fuerte pues al final llega un momento que la disparemos tan fuerte que en vez de caer a la Tierra seguirá volando hasta darnos a nosotros en la nuca hasta volver otra vez a la montaña de la que la hemos disparado y si la disparamos un poco más rápido todavía y nos bajamos para que no nos dé pues seguirá girando alrededor de la Tierra permanentemente como hace la Luna unificando de este modo Newton de este modo tan brillante unificando la astronomía con la física de los cuerpos cuando caen a la Tierra y esto a su vez se sustituye del todo otra vez por la teoría de la relatividad de Einstein que lo que dice es que en realidad no hay una fuerza que atraiga a la Tierra desde el Sol y al Sol desde la Tierra sino que lo que hacen el Sol y la Tierra es con la energía contenida en su masa distorsionar el espacio y el tiempo de tal forma que el espacio y el tiempo es curvo no rectilíneo y lo que hace la Tierra al moverse alrededor del Sol es en realidad ir por la trayectoria espaciotemporal más rápida posible o más corta posible perdón exactamente igual que en el espacio los cuerpos sometidos a su propio movimiento sin ninguna fuerza que les atraiga o les repela van por la línea más corta posible bueno por las órbitas vistas como un ente espaciotemporal de cuatro dimensiones no tridimensional en el espacio pero las órbitas de los planetas serían en realidad curvas de la distancia más corta posible en el espacio en fin esto no viene al caso simplemente es para mostrar que luego en el futuro pues habrá otra teoría que sustituya seguramente a la de Einstein como la de Einstein sustituyó a la de Newton la de Newton a la de Kepler la de Kepler a la de Copérnico y la de Copérnico a la de todo bien tenemos más teorías en el futuro mejores todavía y sobre todo esta es la idea que cada una de ellas es mejor que las anteriores todas tienen algo de verdad todas se aproximan algo a la verdad pero cada vez se van aproximando más y más esto es algo que existe en la ciencia que parece de hecho el objetivo de la ciencia el no resolver de golpe los problemas sino el resolverlos poco a poco bueno de golpe en golpe y siempre dejando un poquito que podremos resolver en el futuro y en cambio la novela policíaca pues bueno de hecho a Popper a esto lo llamaba la búsqueda sin término porque la ciencia es una búsqueda que nunca termina que siempre nos deja preguntas en el aire y soluciones imperfectas que tenemos que mejorar pues imaginémonos una novela policíaca que no tuviera final que nos da una solución pero esa solución es imperfecta y puede podría mejorarse todavía más la solución en la siguiente novela ¿no? bueno pues esto no necesitaría una novela por supuesto necesitaría una saga o una serie pero incluso nos deja un poco de mal sabor de boca ¿no? es algo que no termina ¿no? bueno se parece más a la saga de Harry Potter quizá que a las novelas que son argumentos completos en sí mismos y cerrados en sí mismos típicos de la novela de Agatha Christie o de Sherlock Holmes o de cualquier otra novela policíaca que mejor conocemos ¿no? y por último y esto ya nos va llevando al final en la ciencia el hecho de que en la novela policíaca cada novela es una historia cerrada en sí misma e independiente aunque se repitan personajes evidentemente se repite el personaje de Poigot pero los demás suelen variar los escenarios cambian los modos del crimen cambian etcétera etcétera en cambio en la ciencia cada paper está enlazado con los demás hay un esta conversa esta larga conversación de la que hablaba Darwin en realidad son lazos continuos y permanentes entre un descubrimiento y los demás entre cada teoría y las demás ¿no? de hecho por esto son importantes las teorías porque las teorías son estas construcciones conceptuales que nos permiten enlazar unos hechos con otros unos descubrimientos con otros en cambio en la novela policíaca bueno, perdón y más arriba de las teorías el otro gran filósofo de la ciencia que había mencionado pues habla de los paradigmas o la Belt and Schaum que es una palabra alemán que quiere decir visión del mundo o concepción del mundo ¿no? en cada época cada grupo cada estilo científico tiene una concepción del mundo distinta una forma de ver el mundo distinto cambiar la concepción cambiar una concepción del mundo por otra no es simplemente refutar una teoría dice Kuhn sino que requiere una especie de crisis como las conversiones religiosas ¿no? una crisis de fe y un acto de fe y un salto en el vacío para adoptar una nueva Belt and Schaum o un nuevo paradigma esto es lo que llama Kuhn las revoluciones científicas ¿no? en su libro famoso se llama precisamente la estructura de las revoluciones científicas ¿no? digamos que las teorías serían los elementos en los que se materializa cada uno de estos paradigmas cada paradigma comprende varias teorías relacionadas entre sí que a su vez estas teorías son relaciones establecen relaciones entre diversos hechos diversas leyes etcétera diversos fenómenos etcétera etcétera ¿no? cambiar de paradigma es tener que fabricar de nuevo todas las teorías de un campo en la literatura criminal podremos en cambio ver que cada novela es un caso aislado que no tiene que ver con otro pero sí que hay una cierta Belt and Schaum típica ciertos paradigmas más o menos metafóricamente ¿no? que son pues el hecho de que cada detective tiene su propio método o forma de investigar incluso dentro del mismo autor si en el caso de Agatha Christie pues comparamos las novelas de Poigot con las novelas de Miss Marple pues se nota un estilo parecido porque es la misma autora pero el estilo de investigación es relativamente distinto digamos que cada detective es su propio paradigma aunque es raro aunque sí ocurre pero es no es fundamental que lo que aprende en un crimen sea fundamental para resolver otro crimen cada autor por supuesto tiene una forma de ver el mundo distinta Kuhn decía que los científicos que trabajan en paradigmas distintos viven en mundos distintos aquí podemos volver a lo que decíamos al principio de el espectador de la tragedia que está metido en la tragedia y ve un mundo y se olvida del mundo real Kuhn dice en cierto sentido los científicos también hacen lo mismo están viendo un mundo que no es el mundo real es el mundo de su teoría de su paradigma y cuando cambian de paradigma pues es como cerrar un libro y empezar a leer otro y bueno simplemente por poner un ejemplo de otros autores no habíamos mencionado aquí más que a Conan Doyle y Agatha Christie pero bueno hay muchos otros muy recomendables naturalmente yo confieso que a mí de joven me apasionaba Agatha Christie me sigue gustando pero ya no es de mis autoras más favoritas ahora me gustan mucho más las novelas de Fred Vargas o incluso las novelas de Megret y de hecho de Simenon perdón las historias de Megret del inspector Megret el inspector Megret más que sus historias pues yo creo que es el detective que a mí personalmente me cae más simpático de todos los de la literatura clásica policíaca en fin podemos entender que cada autor es su propio paradigma por así decir y bueno ya para terminar esto es la última la última transparencia no sé bueno ya llevo la inmedia pero ya estoy aburriéndoles demasiado como una última reflexión muy breve pues diré que a lo mejor quizá más que comparar la novela policíaca con la ciencia lo que es útil es comparar la novela policíaca con la filosofía de la ciencia o incluso con la historia de la ciencia una obra de historia de la ciencia es quizá más parecida a una novela policíaca que las obras que en esa historia de la ciencia se están estudiando y en la filosofía de la ciencia que no se estudian obras tan en concreto sino más bien conceptos o métodos pues también es algo algo parecido porque la historia de la filosofía no se ocupan tanto de 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 los hechos sino son una actividad intermedia entre la ciencia y la literatura son una actividad cultural por así decir más cultural que la ciencia menos cultural que la literatura no sé esto sería polémico habría habría que opinión para todos los gustos pero sobre todo buscan comprensión más que buscar hechos como busca la ciencia la ciencia también busca comprensión por supuesto pero comprensión de los hechos la historia y la filosofía buscan comprensión de la comprensión su objeto es la mente humana en su trabajo de científico más que la realidad que estudia ese científico o esa científica y en ese sentido la historia y la filosofía al fin y al cabo tienen en común con la literatura y no tanto con la ciencia que lo que buscan lo que buscamos los filósofos es lograr una especie de catarsis o de purificación mental en fin y con esto pues termino mi charla muchas gracias y espero que les haya resultado interesante voy a dejar de compartir muchas gracias a su hecho bueno tenemos ahora unos minutos para posibles preguntas de todas formas mientras tú desarrollabas tu intervención ya ha habido algunas mira tengo aquí un comentario tenemos una veintena de alumnos que nos están siguiendo en directo tengo aquí un comentario porque habrá bastantes más que van a seguir el curso en diferido que los compañeros se ayudan el contar con un compañero que dialoga contigo ayuda a perfilar el personaje observa este alumno como ocurre con Sancho y Quijote no se puede pensar sino hablando con otros sí, sí exactamente digamos que la concepción tradicional del científico que podría estar muy representada en las obras metodológicas de Aristóteles era una especie de el científico como Robinson Crusoe están los datos está tu mente y tu mente tiene que enfrentarse a los datos y a partir de ahí encontrar la verdad la ciencia no funciona así realmente como hemos visto la ciencia es un diálogo esto lo tenía más claro quizá Platón que Aristóteles y naturalmente en el caso de la novela policíaca pues ocurre lo mismo el investigador no está solo el investigador como todo el mundo pensamos gracias a el reflejo que tienen nuestros pensamientos en los demás y el feedback la retroalimentación que nos da lo que nosotros pensamos frente a lo que dicen los demás es más incluso no sé quién dijo la frase pero es muy famosa interesante de que cómo voy a saber lo que pienso hasta que no oigo lo que digo pues en este caso pasa algo parecido ¿no? el investigador muchas veces hasta que no le dice a alguien lo que piensa pues quizá no está muy seguro de lo que piensa hay otra intervención que decía que lo más interesante es el móvil que no hay asesinatos sin móvil eso me alegro haber puesto el ejemplo de Simenón porque hay novelas de Simenón en las que no es así pero en fin si es verdad que lo normal esto quizá es una es una licencia artística de Simenón no es lo habitual lo habitual es lo que dice el estudiante es importante el móvil y eso en parte tiene mucho que ver con la catarsis ¿no? porque claro un accidente una muerte accidental no nos purifica tanto su solución como el hecho de condenar al culpable porque el culpable merece ser condenado y merece ser condenado porque tenía un móvil si no tuviera un móvil no sería culpable sería simplemente pues se le absolvería por muerte accidental o algo así ¿no? Vale hay otra observación como tú has partido de la deducción y de la inducción y luego has llegado a dos fórmulas aparentemente una de origen inductivo aparentemente otra de origen deductivo pero has comentado que en realidad no son muy distintas pregunta también un alumno si se puede confundir deducción con inducción bueno bueno de hecho sí o sea muchas veces se ha confundido tanto que en realidad había autores que utilizaban los dos términos indistintamente ¿no? como un como un sinónimo de razonamiento ¿no? razonamiento lo que hacemos para sacar conclusiones a partir de los datos ¿no? una vez lo llamamos deducción otra es inducción sin mucho sin mucho cuidado digamos que la distinción canónica es que deducción es lo que se hace en matemáticas y en lógica pues si las premisas son verdaderas la conclusión es necesariamente verdadera y en cambio inducción es lo que se hace acumulando datos y obteniendo regularidades ¿no? pues si una cosa hemos visto muchas veces que ocurre así sacamos la conclusión de que siempre va a ocurrir así pero pero tenemos que observarla muchas veces y la observamos solo una o dos veces de ahí no podemos sacar ninguna conclusión ¿no? pero ya digo aunque esta es la diferenciación canónica como deducción e inducción son términos relativamente vagos pues al final hay contextos en los que pueden utilizarse casi indistintamente por ejemplo el argumento que se llama inducción eliminativa en realidad no es un argumento inductivo en este sentido de pasar de los datos acumular datos y sacar regularidades es un argumento puramente deductivo porque lo que bueno es lo que lo que en lógica se llama silogismo disyuntivo el silogismo disyuntivo es una estructura de razonamiento lógico que dice si tenemos varias posibilidades A o bien A o bien B o bien C o bien D etcétera y luego tenemos la premisa de que no es verdad A no es verdad B no es verdad C hasta que solo hay una de la que no sabemos si es verdad o no pues si solo queda una tiene que ser verdad si todas las demás son falsas y esto no es un argumento en realidad inductivo aunque lo llamemos inducción eliminativa es un argumento deductivo así que tiene razón que son términos que se pueden usar un poco como sinónimos a veces de hecho uno de los alumnos preguntaba también esto tenía esta aclaración que yo creo que ya has hecho porque él decía yo siempre he entendido que Holmes es deductivo claro, claro claro la inducción eliminativa que usa Holmes en realidad es un argumento deductivo es lógica no le hace falta acumular más datos lo único que le hace falta es analizar los datos que tiene vale también preguntan cuál de los dos métodos utilizas en tus novelas y cuál de tus novelas recomendarías bueno como son pocas puedo recomendarla pero yo en realidad solo he escrito una novela que podría llamar una novela policíaca que es Nosotros los octogésimos y tampoco es una novela policíaca típica aquí hay no es típica porque hay un crimen que no se sabe si ha sido un crimen es una persona que ha desaparecido y no se sabe si ha muerto accientamente si la han asesinado y se va investigando como no ha habido crimen la novela no empieza con un crimen sino con una desaparición es más parecida quizá a la novela negra que a la novela policíaca clásica bien hay otra observación de otro alumno que indica que bueno que algunas de estas novelas no tienen demasiada verosimilitud por ejemplo el pueblo del padre Brown que es un detective de Charterton debería tener el índice de asesinatos más alto de Gran Bretaña también hay una alumna que me pasa tres preguntas que te voy a hacer sucesivamente una vez ¿todos los actos de los hombres tienen una realización con la ciencia? ¿una relación con la ciencia? Bueno con respecto a lo primero es verdad que las novelas policíacas si nos ponemos puristas son muy poco verosímiles de hecho la investigación policial real se parece poquísimo a la investigación de Holmes o Poigot o de otros detectives de literatura tiene que en la novela tiene que ser como es precisamente para que sea interesante leerla porque una descripción digamos ramplona pero fiel de un proceso de investigación policial es un puñetero aburrimiento lo que hace la novela entretenida es que sigue ciertas pautas de las que no de las que no puede salir y si sale es un poco para hacernos una trampa y darnos una sorpresa entonces la verosimilitud en la literatura en el cine en el teatro en realidad no quiere decir que se parezca a la verdad en el sentido de ser semejante a la verdad sino que parezca verdad es decir que cuando la estamos leyendo nos sintamos estemos experimentando eso como si fuera verdad y esto hombre a mí el padre Brown y Chesterton en particular me queda muy gordo refiero mil veces a Agatha Christie o a Conan Doyle pero bueno reconozco que es un autor que también consigue dar verosimilitud a sus obras si ahora paso a la siguiente pregunta solamente en teatro decíamos la época que yo estuve haciendo teatro verosimilitud es que salgan tres marcianos y que te lo creas claro exacto la pregunta era todos los actos de los hombres tienen una relación con la ciencia bueno no es que todos los actos tengan relación con la ciencia sino que todos pueden ser estudiados por la ciencia es decir la mayor parte de las cosas que hacemos quienes las hacemos no las gracias a la ciencia o desde un punto de vista científico pero en principio sería posible estudiar científicamente por qué hacemos lo que hacemos por qué pensamos lo que pensamos por qué creemos lo que creemos por qué sentimos lo que sentimos eso en principio la ciencia lo puede estudiar todo otra cosa es que encuentre soluciones eso sí también me atrevo a decir que de los problemas a los que la ciencia no encuentra solución de los problemas que se pueden solucionar quiero decir las demás actividades humanas tampoco suelen encontrar solución la siguiente pregunta de esta misma alumna era ¿el ser humano actúa siempre bajo parámetros sujetos a la lógica? no, no, no claro, claro que no el ser humano es muy irracional esto esto es algo que en la tragedia griega se utiliza se utiliza muchísimo digamos que uno de los uno de los de las fuerzas que casi siempre están presentes en la tragedia griega es algún y posterior incluso es algún tipo de locura ¿no? y los criminales de las no tanto a lo mejor en la novela policíaca pero en el thriller pues pueden ser muy irracionales en algunos aspectos pero están están pirados son locos en otros aspectos ¿no? así que el ser humano no actúa solo en base a la razón por supuesto ahora bien la novela policíaca en particular necesita que los personajes sean racionales porque si no no sería comprensible ni por lo tanto descubrible sus móviles sus cortadas y sus formas de actuar el autor de novela policíaca necesita presuponer que los personajes hacen lo que hacen por alguna razón lógica y esa es la gracia de la novela pero que no suele ser lo que ocurre en la realidad en la realidad la gente suele ser más irracional que en la novela policíaca tiene bastante relación con la tercera pregunta en el escritor de misterio debe prevalecer siempre este criterio es decir que actúen de acuerdo a la lógica bueno depende del misterio o sea en la novela fantástica por ejemplo pues la lógica no juega un papel tan fuerte desde luego en el thriller como digo y en las en gran parte de la novela negra contemporánea pues yo creo que la falta de lógica es un factor relevante pero de todas formas yo creo que en el arte en el arte narrativo dramático en general pues siempre hay que jugar con las razones de los personajes y no podemos hablar de razones si no hay algún tipo de lógica detrás puede no ser una lógica digamos cotidiana o normal pero algún tipo de lógica tiene que haber porque si no sería mero surrealismo que también es una estrategia artística pero no da lugar a mucha novela policiaca o misterio bueno otros autores que se están citando por parte de los alumnos perdón son Peter James otro se ha acordado de los cinco y los tres y Alfred Hitchcock otro alumno dice afirma que sí que siempre se usa la lógica pero no se equivocamos ah bueno sí sí claro por supuesto lo que pasa es que en la novela policiaca para que tenga gracia el detective no se tiene que equivocar al final puede equivocarse a menudo durante la trama pero al final tiene que acertar porque si no la novela no tiene gracia lo que en la realidad no ocurre en la realidad pues muchos crímenes quedan sin resolver y los detectives se equivocan casi tan a menudo como el resto de las personas aquí estaban citando a Danvers que es el famoso policía de Fred Vargas creo que no va a haber ninguna pregunta más yo sí tenía una Jesús si me permites no sé si se llama discúlpame creo que se llama mayéutica que es el método inspirado en que la madre de Sófocles era comadrona de Sócrates perdón y decía que él utilizaba el mismo sistema de irle sacando a la gente entonces he pensado en Sherlock y Watson cuando Sherlock en varias novelas por ejemplo en el principio del Perra de Báscara le decía observe este bastón Watson que hombre pues esto parece que es un bastón viejo y Sherlock es como si Sherlock le estuviera sacando a Watson las respuestas se parece a algo sí, sí vamos no es que se parezca es que es totalmente eso es el método de los diálogos de Platón inspirado en Sócrates que luego los científicos utilizaron durante muchos siglos como patrón literario de sus obras los diálogos de Galileo son eso al fin y al cabo fíjese usted en lo que hace este cuerpo cuando lo dejemos caer por aquí qué conclusión saca usted de aquí pues no eso no puede ser porque bla 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 y al fin y al cabo esto en la ciencia se ha perdido pero en la novela policíaca pues sigue sigue funcionando efectivamente por cierto que me he acordado del autor de las comedias Aristófanes que como no me salía entonces muy bien voy a ver si hay alguna pregunta más bueno no pues si no hay ninguna pregunta más les ha gustado mucho muy interesante hay un montón de elogios bueno no Jesús no tenemos más preguntas bueno son ahora casi y 25 así que vamos a dar 20 minutos de descanso hasta menos cuarto para quienes nos siguen en directo Jesús bueno muchísimas gracias espero tenerte aquí dentro de 20 minutos para que tú me des paso a mi intervención ¿te viene bien? ¿de acuerdo? estipendo pues nos vemos ahora gracias muchas gracias hasta menos cuarto empezamos otra vez gracias gracias